Hola, buenas, mi nombre es Luis Contreras y hoy me encuentro en la comuna de La Citerna visitando a los amigos de INPAR Chile. Vengan, acompáñenme. Bueno, aquí ya entramos al local y vamos a conocer un poco más a fondo al dueño que es Miguel Pared. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, ¿nos puedes contar un poco de qué se trata el tema de los repuestos? ¿Qué es lo que haces tú acá? Bueno, buenas tardes. Nuestra especialidad es la venta de repuestos del grupo Chrysler. En el grupo Chrysler entran las marcas Dodge, Chrysler, Jeep y Ramp. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos con contacto directo con Casa Matiz en Chile, con distribuidores de repuestos aftermarket, acá en Chile. Pero además de eso, tenemos la posibilidad de importar repuestos directamente desde Estados Unidos y Europa. Eso quiere decir que si el cliente viene a nuestro local y no tenemos el repuesto, no está en Chile, en 15 días se lo tenemos acá. Es un plus adicional que no muchos locatarios se pueden jactar de eso. Vamos a conocer su bodega para que vean cómo está todo acá. Si se fijan, cuentan con una amplia gama de stock de repuestos y como dijo Miguel, si no lo tienen, lo pueden importar directamente. Trabajan también con todo lo que es Mopar original. Una de las cosas importantes que tiene IMPAR Chile es que si no tiene el repuesto, lo puede traer. Mire, veamos ahí cómo realizan el proceso. Bueno, primero que nada, identificamos el repuesto en base al número de BIN. Selecciona un BIN, por favor. Ahí arriba, ahí, con la pichita, cualquiera. Con el número de BIN, inmediatamente se identifica el repuesto con el catálogo de parte. Busca un repuesto, cualquiera. Está en delante. Está en delante. Identificamos el repuesto. Y teniendo el cliente acá, amplia la imagen. No, con el pichón. Teniendo el repuesto del cliente acá, podemos nosotros decirle cuál es el repuesto que está identificando en su vehículo, cuál es el código de parte. Y con ese código nosotros nos contactamos con un dealer, con un concesionario en Miami y le preguntamos cuánto demora en tenerlo y calculamos el tiempo estimado del cliente. Que no va más allá de 15 días. Bueno, también cuentan con repuestos originales. El repuesto original en Mopar, por ejemplo, como este, el friador de aceite. Como podemos ver, acá está el repuesto directamente original. Pero también cuentan con una gama de lo que es el aftermarket. Como es este, este mismo repuesto, el mismo, también es de Estados Unidos. El mismo enfriador de aceite. Entonces, aquí pueden encontrar estos dos tipos. Bueno, acá los muchachos de IMPAR Chile cuentan con toda una gama de aceites Mopar, por ejemplo, para lo que es transmisión, 75-90, y también para motor, desde el 5-20, 10-30, y si es que su vehículo o usted no utiliza este aceite, también cuentan con toda la gama de Liqui Moly para poder echárselo al motor. Bueno, como no todo en la vida es tan fácil, le vamos a pedir unos consejos, unos datos a Miguel, referente a lo que es el emprendimiento que nos pueda dar. Miguel, ¿qué nos puede decir sobre el emprendimiento, lo que te ha costado a lo mejor llegar a IMPAR Chile ante nuestra comunidad? Bueno, primero que nada, decidirse a dar el paso de ser una persona asalariada, trabajar para una empresa, a ser independiente. Primero que nada, decidirse a dar el paso. Segundo lugar, esto es IMPAR Chile, una empresa que existe hace 12 años ya. Y segundo, enfocarse en las ventas. Yo creo que es importante que cualquier profesional que haya estudiado y se haya especializado en un rubro, como nosotros, por ejemplo, que nos especializamos en la parte de automotriz, nos especializamos en la marca Chrysler, nos especializamos en traer cosas de Estados Unidos. Independiente de eso, es importante aprender a vender. No importa la profesión que tenga, no importa a qué se dedique, no importa a qué ejercite, al final de cuentas, lo importante es saber vender, porque en la vida te va a abrir grandes puertas en saber vender. Ya sea tu profesión, tu oficio, lo que sea que vas a hacer, tus productos, hasta incluso conquistar una novia, es saber vender. Bueno, ¿qué nos deja la visita a IMPAR Chile? Una de las cosas que dijo Miguel fue saber vender. Es muy importante ese punto para todos los emprendedores y los que quieran comenzar con algún negocio, saber vender. No saber vender, en este caso, repuesto, como lo hace el día, sino que vender todo lo que sea relacionado a su área. Así que, muchachos, nos vemos en un próximo capítulo. Se despide Luis Contreras. Espera, espera, antes de terminar, vamos a mostrar este Jeep y todas las modificaciones que tiene. Todos los repuestos y todas las cosas traídas por IMPAR Chile. Dentro de las cosas que se importaron para este Jeep, se trajo el bumper delantero de acero, Road Country. El bumper especial, el bumper corto para dejar los neumáticos a la vista, porque eso te da mayor despeje. Si tú quieres trepar algo que tiene mucho ángulo de ataque, el levante de suspensión de 3,5 pulgadas para que entren los neumáticos de 35 pulgadas de diámetro. ¿Ya? Obviamente, Road Country, todo el equipamiento es Road Country, también importado directamente a Estados Unidos. Ahora, hay que destacar que el equipamiento, este es completo, porque hay unos kits que vienen incompletos y no traen, por ejemplo, el espaciador trae la barra panja, no traen ciertas cosas y después tienes problemas con la alineación del Jeep. Este kit, una vez instalado, no pierdes la alineación, queda todo impecable como era de fábrica. Aparte de eso, se le cambiaron piñón y coronas para que quede con el mismo torque con el Jeep que salió de fábrica. Si yo pongo un neumático de 30 pulgadas, que era el neumático original, y me cambio a 35, el vehículo va a perder torque. Entonces, se le cambió piñón y corona. Este Jeep trae originalmente unas coronas de 3727 en relación, y ahora tiene unas coronas de 456 en relación. Como este Jeep tira una casa rodante, se le instaló un kit de pulmones de aire, que es para dejar más rígida la suspensión y así no se caiga tanto de la cola. La gracia de sus pulmones es que se pueden inflar igual que una válvula de un auto, y así el Jeep queda más rígido la suspensión trasera y no se cae la cola cuando se le engancha la casa rodante. También para los amantes del camping, se le instaló una mesita para poder cocinar y hacer cualquier cosa. Esta también se trae a Estados Unidos, específica para el Jeep. Bueno, ya viste todas las modificaciones que tiene este Jeep, y todas hechas, y bueno, todos los repuestos y todas las cosas traídas por IMPAR Chile, así que si te gusta también este tema de los Jeep, nos vamos a contactar a los muchachos de IMPAR Chile, ahí nuevamente les dejo las redes sociales, para que puedan tener y dejar su Jeep como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!